buenos días buenas tardes buenas noches señores vamos a estar hablando vamos a estar haciendo una vídeo reacción ya que ustedes lo han pedido tanto me gusta la vídeo reacción porque al mismo tiempo que uno analiza la política pues puede refutar o no las cosas que suceden ahí con vídeo con cosas que ya sucedieron para lo que nos gusta el debate político entonces vamos a seguir analizando el tema de la corrupción en el pld aunque vamos a tocar un poquito también a la fuerza del pueblo y al prm no en donde estos tienen su cuota de participación porque yo entiendo que todos los partidos políticos de una manera u otra han han aportado para que república dominicana esté en este caos en este momento pero como el tema es el pld vamos a estar analizando haciendo una vídeo reacción a las principales noticias que han sucedido últimamente y a responder la pregunta del vídeo y es que como danilo admite corrupción en el sentido de darle dinero a los miembros del pld para conseguir votos y cómo instruyó básicamente a o sea ramón peralta porque este caso entiende entiende uno que terminará con el apresamiento de leonel de danilo medina vamos a ver si lo en el fernández también quién sabe y el mismo abinader también pero en este caso de anilo medina y como señores como la defensa que están tratando de hacer desde el gobierno no es como la más adecuada así que queda hasta el final del vídeo para que respondas la pregunta del mismo mi nombre es john levy esto es la pregunta del vídeo para que la gente se presenta adelante buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén miren señores julio jacín es un comunicador histórico se podría decir en república dominicana tiene muchos años en la comunicación y él de manera particular dijo algo interesante sobre danilo medina el cual ahora mismo hoy miércoles ya se encuentra en república dominicana pero vamos a analizar específicamente qué fue lo que dijo como todos los conocemos julito jacín sobre danilo medina señores y lo que él debería hacer en estos momentos de dificultad para sus compañeros de partidos creo que un listo así en un sentido tiene razón tiene razón porque porque el expediente que se está llevando a cabo en estos momentos apunta en todos los sentidos a danilo medina como ha venido diciendo desde el principio este lío en que se encuentra el pl de ahora mismo corresponde a un capricho de danilo medina porque aunque al final de este vídeo vamos a ver donde el mismo danilo se inculpa inculpa ese josé ramón peralta que es canchanchan un tipo nefasto nadie puede tener fíjese de algo josé ramón peralta está preso gonzalo castillo está preso entre otros pero el piquete que se hizo frente al palacio de justicia a quien mencionaban mencionaban a gonzalo castillo nadie mencionaba josé ramón peralta porque porque la josé ramón peralta es un ser oscuro señores es un ser oscuro dentro y fuera del pld es una figura nefasta es un tipo maquiavélico josé ramón peralta es de los artífices de la división entre danilo medina y leonel fernández porque diferencias aparte danilo medina y leonel fernández eran como hermanos señores recuerden que danilo medina fue secretario de la presidencia de leonel fernández ustedes saben que uno de los artífices de la separación entre leonel fernández y su ex esposa margarita sedeño de fernández fue josé ramón peralta recuerden que para las vísperas en donde margarita traiciona leonel fernández y se queda en el partido de la liberación dominicana quien salió bailando en un vídeo con ella en tono de burla josé ramón peralta cuando la madre de leonel fernández fallece que ellos van a la funeraria quien fue el único que leonel fernández le hizo el foco que técnicamente no lo saludó que lo ignoró a josé ramón peralta cuál es la persona que tuvo conflictos tuvo encontronazos directamente con el prm en múltiples reuniones que se burlaba todo el tiempo con una con una con una risa burlesca josé ramón peralta es una persona que se ha hecho multimillonario con el dinero del estado y una persona que es detestado por una amplia mayoría dentro y fuera del pld lo digo y lo sostengo la manifestación que hicieron a él lo ignoraron a él ni lo mencionaron además nadie lo menciona vaya a internet ahora mismo yo le invito a usted que vaya y dígame una sola foto que algún peledeísta esté poniendo ahora mismo de rojo de josé ramón peralta una foto no la hay ese tipo es detestado pero adivinen de quién si él es muy pana de danilo medina y veremos más adelante donde danilo medina admite haberlo instruido a buscar dinero vamos a ver más adelante pero vamos a seguir reaccionar reaccionando y veremos este pequeño corte en un segundito por aquí donde a mí me llamó bastante la atención el hecho en el fin de semana y la la herramienta que está utilizando él para tratar de decir que el pld es que el prm es financiado por narcos que el presidente de esa organización política recibió dinero de narcos lo que es cierto lo que es cierto yo soy yo yo me quería en la capital pero yo soy cría yo nací en para la casa y hay un político que ahora mismo está preso en eeuu fue pedido en extradición está en eeuu que se llama yamil que usted sabe qué es ser el representante mayoritario principal del prm en para la casa donde yo nací y adivinen qué josé ignacio paliza que hoy se quiere hacer pendejo le recibía dinero a ese probó narcotraficante en padre las casas asoas que ahora mismo está extraditado en los eeuu sin mencionar a mickey pero si bien es cierto que el prm ha recibido dinero del narcotráfico el pld no se queda lejos y ese es el problema que charly marioti ha querido vender una idea en los medios de comunicación donde el candidato que sacó la mayoría de puntos que quedó un tercer lugar francisco domínguez brito porque no fue que sacó segundo lugar no lo fue la selección en el pld quedaron margarita primero abel martínez segundo y domínguez brito tercero pero con la trampa que le hicieron piraron todo y la dejaron a ella al final pero francisco domínguez rito el procurador más inoperante que hemos tenido el político más sin sazón eso es técnicamente una tallota yo no sé cómo ese tipo ha llegado a esa posición una persona como tan sin carisma vamos a ver lo que él admite en televisión adelante y ese fue el único que a mí me faltó y te voy a dar un dato ya que ya estaba en el listado 100 para esa época en cultural procurador investigado el conseguimiento y yo cometí y tal vez es una indiscreción lo que voy a decir pero yo creo que un grave error después de trabajar mucho ese expediente no hubo dificultad yo percibía que había complicidades incluso y yo decidí iniciar un proceso de allanamientos lamentablemente me dejé con el mar pero que me diera con este mensaje que va a ser el secretario de la fuerza armada que se nos lleve a danilo que si él quiere que yo escuchen eso en cada día para ello aumenta todo lo cual lo que yo le diría a él al cero al 11 a creen y hay aquí sermín que se recuerde cuando yo iba ya la tarazota llevarle y yo gasté yo creo que más de 50 millones de pesos como tú me vas a decir a mí que tú eres el procurador de un país el que supuestamente está presto a perseguir a perseguir a los delincuentes y tú porque te hicieron una llamada tú tenías ese capo en fila y lo dejaste no lo procesaste porque había influencia en tu propio gobierno o sea el tipo es un inútil total y absoluto no solamente eso francisco domínguez brito tan incompetente que sometió a felix bautista y no tuvo los pantalones felix bautista lo último que le faltó lo último que le faltó fue quitarse la correa y darle una pela domínguez brito una pela siendo él el procurador de la república y al final en que quedó el caso de felix bautista libre ni para eso fue competente ese señor y ese es el segundo en votaciones ahora mismo del pld y mariotti quiere hablarle a uno de capos cuando ellos dejan salir los capos lo dejan y danilo admitió que recibió danilo de dinero de cesar el abusador entonces de qué estamos hablando señores de qué financiamiento el prm puede que haya recibido narcotráfico y yo lo creo que sí pero el pld no es ningún santo y está demostrado los vídeos están ahí eso no sólo está inventando nadie pero seguimos pero si a eso vamos entonces el expresidente el actual el actual presidente debe estar aquí preso porque según lo cual le entregó 400 millones de pesos entonces si lo cual está preso aquí porque sus sus fondos no son lícitos el presidente de la república que recibió según lo cual 400 millones de pesos debe estar aquí aquí también mire a este señor dantes como le falle subconsciente y dice el ex presidente refiriéndose a danilo en acto de corrupción y después ratifica según 2 obviamente después que los corruptos del pld se roban la millonada que tienen y ven que van a perder que tratan de hacer ello manchar todo el que tenga alrededor y un político especialmente los corruptos de república dominicana si tú le vas con dinero ellos lo van a coger ahora yo tienen un problema ellos tienen que instrumentalizar una documentación llevarla al ministerio público y someter al presidente porque luisa binader no es ningún santo debemos recordar el caso que tiene luisa binader mencionado en panamá con dinero de él en paraísos fiscales no estamos hablando que luisa binader en una santa paloma pero ahora mismo estamos jugando a los corruptos del pld ya llegará el momento de juzgar a luisa binader que yo he dicho que no creo en la en la en la justicia independiente porque si fuera independiente hubiera muchos políticos del prm sometidos que no los hay el problema por el cual el partido de la liberación dominicana ahora mismo no es gobierno es por la obstinación no tanto de se podría decir que en segunda instancia de leonel pero en primera instancia de danilo medina por querer tener una competencia personal y eso fue lo que llevó a ese partido de gobierno a la posición en donde está poniendo un punto final a este análisis yo creo fielmente como dijo jacín al principio de este vídeo que lo que debería hacer danilo medina es ir a las autoridades señores y entregarse entregarse y decir yo estoy aquí y no dejar que esos compañeros que se sacrificaron por el sacrificio se sacrifique más de lo que deberían que deben caer preso y pagar si son encontrados culpables obvio pero al final todas esas personas hicieron lo que hicieron siguiendo a su líder pero vamos a ver qué tienes tú que opinar en la caja de comentarios me gustaría que me digas qué crees tú si danilo debería o no enfrentar la justicia y por honor por lo menos ponerse a la disposición de la misma para que por fin se termine con todo esto hemos llegado al final mi nombre es joan levy analista político y comunicador un abrazo grande y hasta pronto chau 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 chau